¿Qué es el posicionamiento a partir del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras? Primero, hacemos público nuestro reconocimiento a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, o ACNUD, particularmente a su representante, residente y su adjunta, por el servicio que presta la sociedad hondureña con un informe objetivo y consistente que recoge las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el periodo entre el 26 de noviembre del año pasado al 27 de enero del año en curso, en el marco de la crisis política desatada tras las protestas ciudadanas en contra del fraude electoral y que valida los informes de organismos independientes de derechos humanos que, como el COFADE y otros, han documentado responsablemente desde el 26 de noviembre a la fecha y que el régimen nacional e internacionalmente ha querido ocultar. Dos, reconocemos que el informe de la OACNUD contribuye a develar la política de terrorismo preventivo de Estado, a romper con la impunidad de quienes dirigen el actual régimen, a proteger a defensoras y defensores de derechos humanos, a periodistas, a abogados, defensores y a los diversos sectores opositores al fraude electoral, fundamentalmente a los jóvenes estudiantes. De igual manera, ratifica la responsabilidad del régimen inconstitucional de Juan Orlando Hernández en el asesinato de personas, torturas, capturas y judicialización de compatriotas por haber participado en las manifestaciones públicas en defensa del Estado de Derecho y la democracia. Tercero, basados en dicho informe, demandamos la creación de una comisión investigadora independiente, óigase bien, una comisión investigadora independiente, integrada por miembros de organismos defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad, desvinculada de la llamada sociedad civil oficialista, con el fin de garantizar su independencia, cuyas conclusiones y recomendaciones sean vinculantes. Cuatro, el uso de la fuerza excesiva por parte de la seguridad del Estado de Honduras provocó muerte y heridas a manifestantes según la OACNUD y además personas judicializadas. Ante esa situación, la comunidad internacional no puede permanecer indiferente porque las violaciones graves a los derechos humanos continúan y por ello demandamos del gobierno de los Estados Unidos y de los países europeos que asuman la responsabilidad de retirar el beneplácito al régimen hondureño mientras se realizan las investigaciones que el pueblo hondureño demanda y hasta no contar con un informe sobre los responsables directos e intelectuales de las violaciones a derechos humanos y específicamente de los asesinatos en la crisis post electoral y las decenas de personas judicializadas sin pruebas verdaderas por el único delito de haber participado en las acciones opositoras al fraude electoral lo que los convierte en presos políticos. Este retiro del aval al régimen ha de expresar en la suspensión de las ayudas bilaterales. Quinto, cualquier proceso orientado a instalar un diálogo nacional ha de tener por base la respuesta institucional de justicia a las violaciones a los derechos humanos y la judicialización de los funcionarios de más alto nivel del Estado responsable de dichas violaciones así como la inmediata desmilitarización de la seguridad pública de los territorios y la liberación de los presos políticos. Ratificamos, sexto, nuestra posición y la dejamos firmemente planteada. La verdad es que el origen del fraude electoral radica en la postulación de la reelección de Juan Orlando Hernández por delictiva, puesto que atentó contra la Constitución de la República la cual no contempla bajo ninguna modalidad la figura de la reelección de una persona que ha ocupado la presidencia y la inscripción por parte del Tribunal Supremo Electoral de la candidatura de Juan Orlando Hernández fue igualmente un delito imprescriptible de traición a la patria. Mucha atención al número siete. Por tanto, en virtud de la inconstitucionalidad de la reelección de Juan Orlando Hernández las elecciones celebradas el 26 de noviembre del año 2017 son nulas. Por consiguiente, demandamos la aprobación de mecanismos, reformas o nuevas figuras jurídicas conducentes a legalizar y viabilizar la convocatoria o el adelanto de comicios electorales con el propósito de un pronto retorno al orden constitucional. Octavo. En consecuencia, en nombre de la convergencia contra el continuismo y en aras del bien nacional llamamos al pueblo hondureño a profundizar la lucha contra el continuismo del modelo liberal y de la dictadura privilegiando la defensa de los derechos humanos todo esto en el marco de restablecer el Estado de Derecho y un régimen auténticamente democrático. Necesitan no vivir en el país para no lograr identificarlas y tenerlas pero como usted quiere la respuesta concreta se la vamos a dar concreta Hay tres organizaciones que están claras que a esas es que nos estamos refiriendo. Gracias. 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 Gracias.